Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal Mi Batey TV. Señores, un placer, grande placer de saludarle a ustedes hoy, lunes de octubre del año 2024, lunes 28, estamos casi en noviembre. Estamos en el mes 11 ya. Señores, nosotros estuvimos en Higüey, y no te vayas del video para decirte dónde, con qué nos encontramos, qué está pasando, cómo está la zona este de Higüey. Te invito a que nos sigas. Mientras que nosotros, creo que el director de migración, si tenía algún ching de dudas, de cuando nosotros le dijimos que esto de la migración era un pulpo, que tenía patas, paticas, patotas, y patolotas. Qué bueno que él se informó y se apersonó en ese lugar. Pero mi vicealmirante, ese ni siquiera es el número cuatro. Hay cosas por ahí que usted sabe que van a acontecer. Hay dos problemas respecto a las exportaciones. Hay un equipo de personas, empresarios, que no son dominicanos. Porque vamos a ser serios, por eso nosotros decidimos irnos para la parte este del país. Hay un grupo de empresarios que no son dominicanos y no contratan manos obreras haitianas porque ni liquidan ni le pagan bien. Y los dominicanos, con esa canasta familiar en la nube, no te va a trabajar por 30 o 40 pesos. Eso es una realidad. Hay otra población que tenemos una jevitada de hoy mal acostumbrada por generaciones políticas dominicanas que se hicieron muchos dueños del erario público y convirtió a un grupo de jóvenes dominicanos que no les gusta o no les gusta trabajar. Y por eso siempre yo he estado en contra de las funditas, de darle comida. Yo siempre he estado en contra. Para mí eso es una de las cosas más denigrantes. Es poner a una gente en una fila y regalarle una funda. Cosa que yo nunca se lo he hecho a nadie. Porque siempre he creído que mi pobreza es mental. La pobreza para mí es mental. Porque desde que el joven empiece, y otra cosa, aprendanse eso, ustedes que están en la calle. Eso de estarle de que encontrando joven en un lugar, regálame 50 pesos, no le dé su cuarto a nadie, a una gente que tenga dos brazos, dos testículos que puede trabajar. A que usted tiene que estarle regalando cuarto. Ahora la persona está trabajando, está haciendo un esfuerzo, no consigue cualquier, sí, porque es que se le puede premiar el esfuerzo que hace el otro. Pero un Juan de los Palotes, que es lo que está sentado en un banco, en un parque, contando cuántas mariposas está volando, y usted tiene que darle. Y gobiernos pasados, los acostumbró a esa vaina, no quieren trabajar, quieren que le paguen un día, basado a la canasta familiar, y empresario, al verse a la campana, hay que verla por todos los lados. A nosotros tener esa degeneración juvenil, que no quieren trabajar, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué quiere trabajar? Bueno, vamos a buscar una forma, vamos a crear una alternativa, porque lo que tenemos no quieren trabajar, aquí lo que quieren privar, y padres irresponsables también, que venden su tierrita para comprarle un carro, a un motor, a un jovencito, para que digan que ese es hijo de pelensejo, de sutanejo, de mengano, lo malo acostumbra, ya él se cree ser el pato macho del barrio, y que tiene dos y tres muchachitas, en fin, una serie, mire, es bueno que el mundo, el pueblo dominicano, y no seamos cínicos y mentirosos, en muchas ocasiones nosotros como padres somos responsables de muchos jóvenes que hoy no quieren trabajar, y somos parte también de esa sociedad a la gana, y que lo que va a hacer es que el que tiene su construcción, es un trabajo duro, ¿quién va a buscar? El que quiere trabajar. Migrantes, todos, no voy a mencionar de que todos, claro, hay una gran población haitiana, y donde más abunda es con lo que nosotros hacemos, frontera. Y entonces, igualmente hay que el que esté en la frontera, los muchachos, los dominicanos de las fronteras, todos, y voy a generalizar, y le habla la experiencia, están pendientes en lo que vienen los haitianos, los dejan pasar, son los que les limpian los patios, les limpian las cosas, y los dominicanos arrancan para Bávaro, Punta Cana y Güey, pero no es a trabajar, es a tigueriar, y tú lo ves, que llegan, que son los que tienen, y son los que al final terminan involucrados en cosas ilícitas. Porque nosotros hemos sido, hasta la generación millennial, nosotros los padres a veces somos los más irresponsables. Esto no le va a gustar a la gente, pero no importa. Eso no importa. Eso no importa. Por eso, la población haitiana, que es la que más vulnera, necesitan, arrancan para República Dominicana. Y por eso es que ustedes vieron que ya hay dos direcciones de migración en este país. Atención, usted ve a mi almirante, que yo le dije a usted, que usted se iba a encontrar con cosas, que guindando iban a aparecer bolsas. Mire, ya le alquilaron a usted 250, la suerte es que usted se personalizó por ahí. Ese ayuntamiento, el señor Leandro, ¿cómo se llama? El nuevo director de migración ambulante, y mentiroso a la misma vez, se defendió como la cacata, pero le salió el secretario más repondón. Ahora está como un carrito chocón, que choca con todo el mundo por ahí. El señor Rudy Leandro Gómez, quien dio permiso a un compatriota suyo, un amigo suyo, para arrendar, para darle permiso, alquilar, no sé, o empeñar, 250 nacionales haitianos, para poder recoger ají picante. Yo conozco bien esto, porque es verdad, el coger ají picante no es una cosa, yo lo he hecho, señores. Yo lo he hecho, yo he cogido ají picante, yo he cogido café, yo he hecho de todo, para poder vivir de manera digna. Por eso es que cuando se habla de un tema delante de mí, yo tengo respuesta, porque yo, todo lo que se refiere a trabajo digno, yo he hecho. Y por eso el nombre mío puede estar en un lugar, en una institución del orden público, puede hacerme por error, pero no es porque, o porque, no es porque he violado mis propios derechos. Entonces, le responde, eso envía Isabela, le responde el secretario, le dijo, no, 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 párate ahí, a mí no me he hecho usted esa vaina, usted fue quien dio el permiso, usted es el jefe, usted es el jefe. Es como aquí en Sabana Grande de Boyá, porque los alcaldes, es por eso que yo digo que los alcaldes, muchos de ellos, se creen ser dueños de los pueblos. Lo que hizo el alcalde, Marcos Tavares, del municipio de Sabana Grande de Boyá, se metió, habían unos camiones en el ayuntamiento, fue y lo vendió. Tres camiones que le estaban dando un millón trescientos mil pesos a la población, lo vendió por setenta mil pesos. Ahora tiene un miembro suyo, dice que no fue, pero usted fue quien dio el permiso. Eso es lo que está pasando con ese alcalde. Eso hay que darle mucho seguimiento. Ese alcalde tiene más suerte que un guandulto el año, que nosotros no estamos por ahí. Que le pregunto que llame a su homólogo, Marcos Tavares, en el municipio de Sabana Grande de Boyá, cómo lo pusimos en una semana, que tuvo que hablar hasta chino, para darle respuesta a esa sociedad. Y preso va ahí, si no da, porque ahí están las leyes del ayuntamiento. Entonces lo mismo ha pasado con este señor. A ver, lo mismo. Empezó a arrendar gente, como que si él fuera a migración. Porque que hay gente que en los lugares, en las demarcaciones, se creen ser los papaupas. También en Santiago de la Cruz, en Dajabón, ese alcalde está peligroso. Ese tigre nadie le quiere lambar en la arepa. Ese tigre está más prendido que el mismo jefe de migración. Le dio cinco días a los nacionales haitianos. Señores, yo lo entiendo. A mí me llamó alguien directamente de Santiago de la Cruz y me decía que eso por ahí, de noche, eso es insoportable. Nosotros hicimos un video diciéndole a la gente de Santiago de la Cruz que eso era burdeles, grupos de mujeres de la vida alegre en la calle, de noche, la gente no puede caminar. Los guardias dejaban pasar a esa gente que, en fin, Santiago de la Cruz, la escuela, en la escuela de Santiago de la Cruz había más hijos de nacionales haitianos que dominicanos. Eso no es mentira. A veces la gente empieza a decir que es porque muchos nacionales haitianos han cogido ese video en Haití, le han hecho miles de informaciones, pero en Santiago de la Cruz, en Dajabón, oye, eso era burdele, era una vaina que la gente no podía caminar conforme a las informaciones suministradas que en cualquier rato nos vamos a tirar por allá. ¿Eh? Entonces, eso, si él no toma esa decisión en años, en pocos años, aquí en Santiago de la Cruz, iba a hacer un segundo Fiusa en Santo Domingo, pero, ahora, señores, vamos a volver a Fiusa, déjame beber hasta, déjame tomarme hasta un trago de agua, déjame tomarme un trago de agua, porque fácilmente me voy a inyugar con lo que le voy a decir por lo que nosotros encontramos. Permítanme darme un trago de agua. Señores, ustedes saben que nosotros jodemos, fuñimos más que lo que ustedes nos imaginan. Y, ya tenemos un hombre por todo, en todo el país, hay lugares que tenemos que llegar casi camuflajeados, porque lo que estamos haciendo la acera de intereses, y que, como nosotros no somos unos tigres, no somos gente de ojo blanco, bueno, con nosotros mando una sola persona, como nosotros no somos de ojo blanco, y tenemos que tener bastante cuidado. ¿Qué hicimos? La noche de, antes de ayer, llegamos a la Altagracia, a las ocho de la noche, a las siete de la noche, perdón, quisimos entrar al hoyo de Friusa, pero la idea no era entrar al hoyo de Friusa, no más, era irnos al Matamoquito, ahí es que está el hoyo, dirección de migración, ahí es que están los delincuentes reales escondidos. Ustedes saben con qué nos encontramos, en Friusa, nadie puede llegar grabando, un camarógrafo no puede entrar por ahí, esas fueran las informaciones que nosotros nos suministraron, no podíamos entrar, allí mandan los pandilleros haitianos, en confabulación con dominicanos, en Friusa, la policía no puede entrar, Friusa está más fuerte que Puerto Príncipe, entonces, lo que nos preguntamos, es la pregunta que uno se hace, a mí por poco, yo que me cría en barrio, y la gente que son del sur profundo, tierra querida, es la tierra de Enriquillo, Naranjal, Arroyo Dulce, Juancho, La Colonia, Oviedo, hasta Pedernales, que conocen que nosotros éramos recogedores de algodón, recogedores de café, brigamos con asuntos de sorgo, somos de barrio, y nos criamos en eso, que nadie tiene control de un barrio, Friusa, cuando llegamos, entramos con una persona, un motoconcho, un elemento, ahí dijo, cuando yo saqué el teléfono, que quería hacer una foto, dijo algo, cuidado que ese es mi batei TV, mire, a mí se me enfriaron, ustedes se pueden imaginar, porque, no es de cobardía, primero, yo andaba con una persona, con un primo mío, que también hace comunicación, pero no hace una comunicación clara, si no hace una comunicación, para su congregación, entonces, dijo alguien, ese es mi batei TV, parece ser que a mí, me están esperando allí, que si me encuentran, yo ahí estaba como una cucarachita, dentro de una botella, de un gallinero, que todo el mundo quiere darle, entonces, yo ahí me puse a hablar, el primo me protegió, dijo que no, me dijo primo, no grabe, yo tuve que grabar, cuando salí de por ahí, ahí confirmé, que los dominicanos, no tienen derecho, a entrar a la FIUSA, no, ahí no puedo decir, que no viven dominicanos, pero el 96% es nacionales haitianos, y los dominicanos, que viven por ahí, son los que los dirigen, son los que los protege, entonces, la pregunta es que me hago, a la fuerza viva dominicana, que va a pasar con FIUSA, yo ni voy a seguir hablando, no voy a decir más nada, pero yo le voy a dejar de tarea, al pueblo dominicano, al estado, a la fuerza armada, a la fuerza policial, a los servicios de inteligencia, no voy a redundar, más nada me voy a quedar, pero si le voy a hacer, le voy a hacer, una, le voy a decir, le voy a hacer una pregunta, y a la misma vez, le voy a hacer una advertencia, y no es una amenaza, pero es una advertencia, la primera es, que van ustedes a hacer, con FIUSA, el hoyo de FIUSA, y mata moquito, en Icuey, que ustedes pretenden hacer, lo quieren dejar así, ustedes entonces, siéntanse, y háganse la pregunta, la otra cosa es, las autoridades dominicanas, lo que le pueda pasar, a un dominicano, por los lados, de esos lugares de FIUSA, mata de moquito, por su flojera, ustedes serán responsables, ustedes serán responsables, porque en poco tiempo, los que viven en FIUSA, van a sacar la garras, porque es muy, lo que queremos saber también, y eso va de manera generalizada, quien lo está apoyando, porque los delincuentes de FIUSA, y mata moquito, tienen tanta fuerza, porque coaltar, que los medios de comunicación, no pueden entrar a FIUSA, entonces, los militares dominicanos, la fuerza viva dominicana, es responsable, y tendría que dar respuesta, este es tu canal, mi batey tv, recuerda soportarnos, hasta el próximo video, bendiciones para todos y todas, y no cojan para FIUSA, no hay quien le lamba la arepa, porque esa gente por ahí, es tan dura, esos pandilleros de por ahí, están duros, y curveros, hasta el próximo video.